Vamos a cebar el mate La yerba La yerba, ponemos la yerba Después mirá, así Ah, esto es nuevo Así La bombilla La bombilla que es una canucha A vos te gustan los huevos? Si Acá tenemos Mirá A ver que le ponemos a la bombilla No, es muy rico Esto es cedrón Esto se le pone a la yerba Ah ¿Querés probar? Bueno, dale, dale ¿Qué le ponemos a la bombilla? Cedrón, peperino o... ¿Cómo está? Aspetta Mangerá esto Esto Un cedro No, no, no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Si aggiunge el agua.